El Pueblito de Israel El Pueblito de Israel El Pueblito de Israel Junto al pesebre lleno de amor Los sabios brinden honor Al Rey de Reyes En humildad José y María te harán Noel, Noel Lo hones de vos al Rey Noel, 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 Noel El niño nació en Belén Noel, 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 Noel El niño nació en Belén El Pueblito de Israel El Pueblito de Israel El Pueblito de Israel El Pueblito de Israel